Actualmente la planta de medicamentos de la Universidad de Antioquia está ubicada en el campus universitario, en un espacio pequeño e incómodo. Desde allí se fabrican 12 millones de tabletas de tres medicamentos para tratar enfermedades mentales y que se encuentran en el listado de medicamentos desabastecidos en el país. La idea es llevar este trabajo a un lugar que cuente con mejores condiciones. Esta planta de producción de medicamentos quedó incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Plurianual de Inversiones. Es una línea que se define como seguridad humana y justicia social, como un proyecto estratégico del Departamento de Antioquia y del país. Esa línea de seguridad humana y justicia social en el Plan Nacional de Desarrollo tiene un recurso asignado de 32.1 billones de pesos. Esta nueva planta valdrá 300 mil millones de pesos. No es nada comparado con el recurso que hay y con el impacto que podría tener para el país. El lote para la construcción de la nueva planta ya fue destinado por la Universidad de Antioquia y está ubicado en el municipio del Carmen de Viboral. Desde allí, asegura el decano de Ciencias Farmacéuticas, se podrían fabricar, además de los actuales medicamentos, otros tanto en forma líquida como estériles, semisólidos y en su momento vacunas. El Ministerio de Comercio está trabajando, el DNP está trabajando con nosotros para descargar, lograr que ese recurso llegue efectivamente al proyecto. Si la voluntad está, estaremos hablando en un mediano plazo desde la nueva planta de producción. La meta es que esta nueva planta esté lista en tres años.